Muy buenos días, saludándoles aquí con la niña Chana Blow, deseándoles un feliz día, un buen día, verdad, aquí ya en mi trabajo, llegando a mi trabajo, así es que les deseo un excelente día, hoy estoy del rojo, bendiciones a todos, pues que Diosito me los bendiga a todas, y que pues muchos saludos y que les deseo un hermosísimo día, la verdad, así es que ya sabe usted, aquí con la niña Chana Blow, saludándole un rapidín, porque venía grabando y no sé qué pasó con mi teléfono, no me grabó nada de todo lo que venía grabando, así es que aquí solamente deseándole muy buenos días a todos, bendiciones, y ya saben, arrancamos el día con todo, así es que les mando un besote, pórtense bien, cuídense, abríguense, y ahí nos vemos en el siguiente video, voy a tratar de grabarle más luego, así es que, verdad, chao, chao, salud. Gracias. Gracias.